La semana pasada estuvimos dando amplia cobertura a la toma de la Ruta 5 Sur a la altura del sector El Empalme, hasta donde llegaron dirigentes vecinales y de los camineros para protestar en contra del gobierno por no dejar las vías alternativas para que la gente se movilice, además de pagar un doble peaje. El pasado viernes el ministro de Obras Públicas, Alberto Hondurraga, estuvo en Calbuco, dialogando con la gente para dar cuenta de las soluciones que está proponiendo el Ejecutivo para dar una salida al problema de faltas de calles de servicio, lo que fue bien recibido por la comunidad. El señor ministro nos dio una esperanza que puede salir humo blanco, como se dice. Gracias. Y tengo la esperanza que sí vamos a tener solución. Bueno, yo creo que es un avance, es el comienzo. Yo creo que es el comienzo de empezar a dar los pasos de soluciones a las demandas. Es un buen logro, se logró con una movilización. Estamos agradecidos, ya que en tres veces habíamos intentado poder reunirnos con él y no había sido posible. Habían quedado tres fechas en el aire. Hoy se concretó en base a una movilización. Se están dando los primeros pasos, tenemos las confianzas. Respecto del tema, las autoridades valoraron la reunión, partiendo por el alcalde de la comuna, el intendente y el propio ministro. Un diálogo ciudadano liderado por el alcalde, liderado por una mesa social, con presencia del alcalde Maullín y el alcalde Puerto Montt también. Y la verdad que hemos avanzado bastante. Hemos avanzado en que parte de los problemas tienen que ver con que este diálogo no fue temprano. Cuando hay participación ciudadana temprana, todos estos requerimientos podrían haberse incorporado al inicio de la obra. Y lo que hemos hecho entonces es comprometido un conjunto de obras complementarias a la actual concesión que van a resolver gran parte de los problemas que se han presentado. Hemos comprometido un cronograma también para ello, un cronograma para que este diálogo esté basado en la confianza y esa confianza es el cumplimiento mutuo de los compromisos. Él ha venido una respuesta bastante concreta. Quedamos contentos porque obviamente las respuestas son positivas. Ha acogido la gran mayoría de las peticiones que se han hecho en cuanto a pasarelas, en cuanto a calle servicio, que es una parte importante de las soluciones que estamos pidiendo. Así que él ha comprometido una respuesta más concreta y por escrito en una semana, pero ya con lo que manifestó quedamos bastante satisfechos. De esta manera se pone fin a una polémica que partió con los vecinos manifestándose en plena carretera y ahora habrá que esperar a ver si los plazos se cumplen.